Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito, Miguelito. Mirad, hoy vamos a hacer unas codornices al vino, así de simple. Y tenéis que probar esta carne, porque esta carne es mejor que el pollo, ¿eh? Tiene mucha menos grasa que el pollo, y está muy buena. Está incluso abierta la plancha, con un anillo y pereis tan tremenda. Entonces lo que vamos a hacer es, si vemos que aquí en las puntitas tiene alguna plumita o lo que sea, pues la cortamos por aquí en las puntitas y ya está. ¿Vale? No pasa nada. La aguagamos, la vamos a harinar y la vamos a salpimentar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después los ingredientes que lleva. Aquí llevo, tengo dos tomates de pera que los he rallado ahora mismo. Aquí tengo tres zanahorias que las he cortado a trocito, pero no, pero generoso, trocito generoso. Dos hojitas de laurel, cebolla y media, esa juliana. Aquí tenemos pimienta negra en grano. Aquí tenemos un poquito de harina para sellarla. Un manojito de espárrago, de los más finitos que he encontrado, para hacerle unos trocitos, unos brotecitos de espárrago, que nos vamos a ponerlo harto. Pimienta negra de 100 molidas, harina como he dicho, un vaso de vino fino, si no tenéis vino fino, vino blanco. Un vaso entero, otro vaso entero de agua, aceite de oliva virgen extra, sal, un poquito de tomillo que le viene muy bien a las carnes. En este caso de caza, porque esta es de criadero, pero también la hay de caza. Y un poquito de comino molido, un pelín, ¿vale? Vamos a hacer, veréis qué pedazo de receta y qué buena está. Bueno, veis, yo ya la he enguagado, le he cortado las puntitas, ya no tenemos aquí ninguna plumita ni nada. De todas maneras, las revistas vienen desvisceradas y vienen perfectamente limpias, pero siempre se revisa un poquito, ¿vale? Que se enguaga bien y ahora lo que vamos a hacer aquí, mismo, sin venearnos del sitio siquiera, la vamos a salpimentar. Primero salpimentamos, ahí, le damos la vuelta, como si fuera un niño chico para cambiar de los pañales, mira. Le hemos cortado las patillas, ustedes sabéis el pobre hombre de esos que sufría de enanismo. Y llega el peluquero, al barbero, le dice, por favor, me corta las patillas. Dice, ¿cómo va a andar? Y, puta, hablando malamente y claro, ¿cómo va a andar? ¿Cómo te voy a cortar las patillas? Bueno, ahora la alinamos. Un poquito de pimienta falta. Un poquito de pimienta negra recién molida por lo alto. A la vuelta los pañales. Ahí te quiero ver. Ponquecito al kiosco que nos falte. Y vamos a enharinarla una a una. Bueno, pues ya está un poquito enharinada. Si por algún lado se queda, como cuando uno viene de la playa y se ha quitado el bañador, no pasa. ¿Qué calla tiene, Miguelito? ¿Veis? Que no hace falta que esté, se emborrice una mitad enharina y punto. Ahora, una sartén polloa, como yo digo. Una sartén polloa, aceite de oliva virgen extra. Como cubrimos el fondo. Nada más. Le darán unas 4 o 5 cucharadas de azote a los zumos, porque esta sartén es grande. Bueno, pues mirad, 5 o 6 dientes de ajo, que se me ha olvidado de... Luego lo pondré en la casita, en la casilla de descripción, ¿vale? Entero. Entero. Esto lo vamos a ir moreando con los pájaros. Mirad, si yo alguna vez... Que yo no me río de nadie, ¿eh? Que falte que... Vaya, faltaría más. Si alguna vez cuento un siste, tanto de... Como ese que he contado de enanismo, como de gitano, como de... Yo no soy racista, ni yo me meto con nadie. Todo el mundo es libre de estar aquí viviendo, en esta vida. Pero que sepáis que lo hago por gracioso, ¿no? Porque yo no me río de nadie, ¿vale? Bueno, vamos a echar los paros por todos lados. Es que muchas veces digo... Esto va a ser los saltos mitanos a caballo. Esto no se vaya a molestar a nadie. Que yo los hago sin... Sin maldad ninguna, vaya. Simplemente por el mero eso... De contar el siste o la anécdota. Bueno, pues vamos a dorar los paros por todos lados. Los parracos. Los parracos estos. Estos son unos parracos. Las colonizas están muy buenas, ¿eh? Mirad, los ajitos, cuando os deis cuenta que ya están tostados un poquito... Los vais sacando y los ponéis en un platito aparte... Que luego los vamos a utilizar otra vez. Ya están doraditos, pues fuera. Ya le ha dado gusto al... Al aceitito. Pues... Han hecho su trabajo de momento. Y esto, pues a seguir dorándolo. Cuando los dejamos doraditos por todos lados... Una cosita así, más o menos como esta... Tampoco hace falta que se nos queme, ¿eh? Así, con este doradito, vale. Lo sacamos... Y vamos con el siguiente paso. Bueno, ya lo hemos sacado ahora... Ahí mismo. Toda la cebollita. Y vamos con un poco de sal... Estamos trabajando fuego medio bajo... Aunque no parezca esto, pero estamos así... Fuego medio bajo... Le vamos a alzar las zanahorias también... Para que se vaya poniendo blanditas... Le vamos a usar un poquito de sal por lo alto para que nos sube toda la verdura, ahí, y ahí, le vamos a poner estos dos de laurel para que vayan lavaditas, siempre lavaditos, todo lavadito, eh, mirad, todo lavadito, ahí, y vamos esto a morearlo hasta que se nos rinda un poquito, ¿vale? Bueno, pues mirad, ya lleva aproximadamente unos 6-7 minutos moreándola y ya está casi a la mitad de este punto, que es lo que yo quiero, justo a la mitad, no esa del todo, ¿vale? Ahora, porque ahora vamos a seguir cociéndola. Ahora le vamos a asar el tomate que hemos rallado, ahí, te quiero ver. Ahí. Y los ajitos que habíamos sacado anteriormente, también, para esto. Y ahora esto, igual, lo vamos a morear otro ratito, otro ratito moreándolo aquí, otros 3 o 4 minutitos, 5, como mucho, como mucho, 5 minutitos más, ¿vale? Con todos estos ingredientes. Y por último, le vamos a asar los esparraguitos ya troceados. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Estos esparraguitos troceados. Para que vayan cogiendo pancitos y se pongan branditos. Lavaditos y troceados. No me ha hecho, cuando lleve los fardos, estos son por los altos. Madre mía. Toma pan y moma, Miguelito. No vas a ver que está más bueno, si la salta o el fard. No vas a ver que está más bueno, hijo. Ahí, un poquito, 4 o 5 minutillos, como mucho. Bueno, pues mirad, ya ha pasado estos 4 o 5 minutitos, como veis, ya el tomate ha desaparecido. Siguiente paso. Nos preparamos los palos. Y los vamos a ir metiendo así. Ahí. Uno, dos, tres, y cuatro. Este está rarán. Parece que estaba de una venta. Ahora aquí, del tirón, antes de moverlo ni nada, le vamos a echar el vasito de vino. Ahí. Para regarlo por lo alto. Pues bueno, hijo. Qué bueno, Miguelito. Qué bueno. Lo vamos a modear un poquito. Ahora sí. Con el vinito así. No voy a parar el vídeo para que veáis lo que hay que hacer. Le ha hecho. Esto se llama bautizarlo. Está como bautizado. Ahora le vamos a poner, después le ponemos de buen hombre. Ahí. Ahora, le vamos a asar una poca de pimientita en grano. Ahí. La nariz que te vi. Una poquita, que esto le va a dar un gusto exagerado. Le vamos a asar un poquito de tomillo. Ahí vamos. Una cosita, vamos a ver. Para que la veáis. Más o menos. Ahí. Aquí. Y aquí. Un poquito. No le gusta nada más. Y otro poquito de comino. Comino, lo que vais a ver. Lo que vais a ver. Aquí. Pim, 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 pim. Un poquito. Como media cucharadita por ahí. También. Es para darle gusto nada más. Y seguidamente, el vaso de agua. Y listo, pelota. Ahora, lo movemos un poquito. Y esto ya hay que esperar que se nos haga la salsita. ¿Cómo? Pues lo vamos a tapar. Mira que fácil. Para que no pierda todo su jugo los paros. Ahí. Tapadito. A fuego medio. Aproximadamente 10, 12 minutos. Como mucho. Y lo presentamos. Vais a ver qué espectáculo de receta. Que esto con el escándalo de los casados. Me parece de tumbar. Vamos al lío, Miguelito. Qué bueno, los paros. Bueno, ya hemos sacado las codornices y estoy reduciendo un poquito más la salsa. ¿Veis? Ahí. Perfecto. Yo creo que ya casi está, porque tampoco hay que reducir la mousse. Si no, se nos va a quedar muy sequizas. ¿Eh? Ahí está perfecto. Vamos a presentarla. Bueno, pues mirad. Ahí la tenemos perfectamente emplatada. Mirad qué alegría de salsa, niño. ¡Oh! No veas, Miguelito. Miguelito, Miguelito. Otra vez los dientes larguitos. Esto es un espectáculo de receta. Ya os lo digo yo. Probarlo, que como os he dicho, esto es una carne nada grasa. Más grasa tiene el pollo que esto. Están muy ricas. Quien no la haya comido que las pruebe. Ya sale un poquito más y ya está. Y le vamos a usar un poquito de perejil fresco recién picado por encima. Mirad, con su espárraquito, su... Vaya. ¡Puah! Pues, toquecito al kiosco, que no falte. Y un poquito de perejil fresco recién picado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mirad qué espectáculo de receta, ¿eh? Sencillita, barata, económica también. Donde la hayas. ¡Qué buenas las codornices, Miguelito, salsa de vino! Pues nada, como siempre os digo, mirad, mirad, mirad. Mirad. Mirad qué espectáculo. ¡Wah! Como siempre os digo, espero que os haya gustado, que la hagáis, que me vayáis comentando, que compartáis el canal, como siempre os digo, y hasta otra. ¡Adiós! ¡Qué buenas las codornices, vino Miguelito! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas!